Soy Daba, tengo 30 años, vengo de Senegal, partí de Kazamas y soy inmigrante del climático. El cambio climático existe, existe porque yo vivo en un pueblo que nosotros tenemos un problema de lluvia, hay problemas de lluvia, no hay lluvia suficiente y no hay pescado, porque mi pueblo vive cerca del mar, pero no hay, antes tenemos pescado, antes de 40 y 60 años pasados tenemos pescado, pero ahora no hay y el climático tenemos que cambiar mucho.